En vez de pastor principal, la pastora B. Young Lee va a predicar el sermón titulado Autoconocimiento. Gracias a la alabanza del coro Shalom y la orquesta Nisi. Y también muchas gracias por la diaconesa mayor Kim Jin-hee y el equipo de la Centro de la Oración. Y también gracias al equipo de Canal GCN que preparó a mi magazine. Mientras vimos Mami Magazine, podemos sentir la impresión del cumpleaños del pastor principal todavía en nuestro corazón. Ustedes también, ¿no? A través del cumpleaños del pastor principal, nuestro Padre nos ha manifestado el poder y el amor y la gracia. Estábamos muy felices en ese día. Para las ovejas de Mami Magazine, nuestro Padre Dios echó todo polvo fino en ese día para que podamos pasar un día lleno de la paz y amor y la felicidad. Y las comidas fueron muy deliciosas. Los miembros de Mami Magazine pueden hacer todo, cocinar. Aunque comemos muchas veces el bulgogi y otras comidas, pero el bulgogi de nuestra iglesia es mejor que todos. Y también vimos la actuación de Shin Saim Dang en el cumpleaños del pastor principal. No sentimos la impresión otra vez de la bondad de Shin Saim Dang. Y yo escuchaba que los miembros de otra iglesia también podían sentir la gran impresión al ver esta actuación. Al escuchar la confesión de los hermanos de nuestra iglesia en el año de cumpleaños, las actrices de esa actuación, esa música fueron muy bien. Y la mayoría de los miembros se líen mucho al ver esta música, mientras nuestro pastor principal lloró viendo la bondad de Shin Saim Dang. Y al ver al pastor principal, muchos hermanos confesaron que ellos recibían otra vez la gran gracia y el amor del pastor principal, viendo las lágrimas del pastor. Y muchos hermanos confesaron que ellos quisieran tener un corazón lindo como el de Shin Saim Dang. El día feliz del cumpleaños del pastor principal. Por favor, comparte su testimonio con la iglesia para que podamos glorificar a Dios. Y la semana siguiente, próxima semana, va a ser en Mami Megas en especial sobre la visita de los estudiantes a la casa de oración. Espero que lo esperan con gran expectativa. El equipo misionero a Mongolia llegaron, regresaron a Corea. Gracias al amor del Padre Dios. Y también regresaron al equipo de Israel que participaron en el Festival de las Alabanzas. Por favor, eres bienvenida con gran aplausos. A través del pastor principal, nuestro Padre Dios nos ha permitido la impresión y la bendición. Creo que nuestros hermanos de Mami no tendrían, no estarían aburrido a pasar un año porque hay muchas cosas que podamos divertir. Y mirando a Aurora, hemos encontrado varias figuras del pastor principal y la de Shin Saim Dang también. ¿En dónde podemos experimentar el poder del Padre Dios así? Entonces le damos el gran agradecimiento a nuestro pastor principal que nos permitió esta bendición con gran aplausos. Muchas gracias. Empezamos la prédica. Llevamos la vida cristiana en el ambiente agradable que podemos recibir la Palabra de Vida y orar sin cesar. Aunque el tiempo afuera es muy caliente, pero en este santuario está muy fresco gracias al aire acondicionado que nuestro pastor principal preparó. A través de esto, la fe de nuestros hermanos se han crecido mucho y muchos ya están en la loca de la fe y el espíritu y espíritu completo. A pesar de que no se reparen sobre la loca de la fe ni es en el espíritu todavía, espero que chequen por sí mismos a través de la prédica de hoy, encontrando a nosotros mismos que deben llenar la deficiencia y la falta. Especialmente en la prédica, yo mientras yo preparo esta prédica, yo también me di cuenta de mí mismo, especialmente en mi deficiencia y mi falta. A veces vemos a algunos hermanos que no han desarrollado espiritualmente o se han retardado luego de pasar cierto punto, a pesar de que llevan la vida cristiana por mucho tiempo con oración y palabras. Aunque escuchaban varias prédicas, aquellas personas no piensan que tienen problemas dentro de su corazón. Sin embargo, sienten opresión no sabiendo la razón exacta. Y cuando llevan a cabo los trabajos, no se dan cuenta de la voluntad de Dios al ver los frutos. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Comparando con la palabra de Dios, podremos encontrar varias razones conforme a cada persona. Entre ellos, la mayoría de las razones son de argumento, pensamiento y autoconcepto de versículo de hoy que han acumulado hasta ahora. Primero, vamos a ver sobre conocimiento, pensamiento y autoconcepto. En el cerebro de la gente, hay un parte que funciona como banco de memoria de computadora. Y todos los que han visto, escuchado y aprendido desde que nacen, se guardan por el sentimiento en esa parte. Esto es el conocimiento. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué se refiere a guardar con el sentimiento? Supongamos que vamos al pueblo natal, que está en el campo. Y su pueblo natal está lejos de la capital, esta ciudad. Imaginemos juntos. Llegamos a la estación de tren y tomamos el tren con gran esperanza. Para ver a los padres, a los amigos del pueblo natal, quizás ustedes tendrían gran expectativa. Mientras toman el tren, se marchan al pueblo natal por el tren viendo la escena de la naturaleza. Pueden ver el monte, los árboles y el campo. Si están en otoño, pueden ver el campo dorado del arroz y los campesinos que trabajan diligentemente. Se marchan allí viendo estas escenas. Mientras tanto, pasan tiempo rápido y llegan a su pueblo natal. Sin embargo, conforme a la persona, son diferentes el sentimiento. Unos piensan así, como lo siguiente. Ay, están en plena cosecha. El arroz está bien maduro. Quizás tendrían cosecha abundante. Cuando era niño, trabajaba así como ellos. Quizás mis padres también trabajarían así ahora. Qué hermosa la naturaleza. Ayer yo vi la noticia por la televisión. El cumpleaños del paso principal fue todo el polvo fino. Pero la noticia de ayer dijo que el cielo de ayer también estaba muy claro. Entonces, al ver este cielo, se me ocurrió otra vez el cielo del día de cumpleaños. Así, algunos pueden sentir la hermosura de la naturaleza. Al sentir el aire fresco mientras viven bajo la contaminación ambiental, me siento fresco. Así, algunos pueden pensar o sentir la naturaleza en su corazón. Luego de llegar a su pueblo, ¿podrán recordar la escena o no? ¿Creen que podrán recordar? Sí. Mientras tanto, hay otros que piensan otra cosa, aunque miran afuera. Mientras tanto, aunque dirigen la mirada hacia afuera, enfocan su negocio pensando como lo siguiente. ¿Los empleados trabajan bien o no? Si les atienden o no, o no discuten con el cliente o no. Porque la mayoría de la gente que tienen su negocio, les es difícil visitar a otra ciudad dejando su negocio. Por lo tanto, aunque su mirada está afuera, pero les es difícil recordar la escena. Por otro lado, hay otros que piensan cómo podrán actuar su éxito a los amigos. Entonces, ¿podrán recordar la escena del campo? Como miran afuera sin sentir nada, no podrán recordar algo. Es decir, no les dejen como conocimiento. Aunque miran afuera, si no guardan con el sentimiento, es difícil dejar como conocimiento. Por lo tanto, grabar lo que ven, escuchan y aprenden con sentimiento en el cerebro, llega a ser el conocimiento. Los estudiantes también puedan tener buena memoria conforme a la manera de utilizar el sentimiento. Como los jóvenes tienen buena memoria, pueden memorizar los vocabularios de inglés y la química, o etc. Pero a los que se sienten difíciles de hacerlo, podrán memorizar fácilmente si los memorizan con sentimiento. A medida que ese sentimiento, podrán grabar y memorizar de manera más fácil. Si repiten memorizar lo que habían hecho antes, podrán recordar más firmemente. Cuando yo era niña, nuestro paso principal siempre ordenó a sus hijas que memoricen los versículos de Biblia cada día. Entonces, si no podían memorizar este versículo, nosotros no podíamos comer. Y este versículo todavía me queda en mi cerebro porque yo memorice ese versículo con buen sentimiento. Así, una vez que memoricen con el buen sentimiento, pueden convertirse como el conocimiento. Al siguiente, vamos a tratar de teoria. Si no tienen conocimiento, no podrán salir la teoria. A base del conocimiento, se crea la teoría por la experiencia, el pensamiento y el aprendizaje. Esto es la teoría. Por esta razón, cada persona tiene diferente conocimiento, experiencia y argumento. Y a través del aprendizaje, la teoría será diferente según las personas. Por esta razón, las teorías de cada persona son diferentes. Pueden tener la misma teoría, pero la mayoría de ellas son diferentes. Por esta razón, se puede ocurrir el debate si siguen insistiendo que su argumento es justo y correcto. Para los que crecen en Corea, con harina de trigo podemos hacer fideos. Pero para los que crecen en otros países, esta harina de trigo pueden cocinar otra cosa también. Creo que para los extranjeros, el fideos con salsa de chile será muy extraño. Para ellos, espagueti es más familiar que nosotros. Por otro lado, para crear una cosa, deberían acompañar con los materiales. Es decir, pueden producir algo de lo que existe ya. Esto es la teoría general de este mundo. La gente normalmente piensa que si se rompe el hueso, hay que fijar por un momento con el yeso para unirse. Eso es la teoría general de este mundo a base del conocimiento. Y una vez que se curó por el tratamiento del hospital, esta teoría puede ser conocimiento. Porque ya experimento el curamiento por el hospital. Nosotros también, si no hubiéramos encontrado con la iglesia Mammin, habría ido al hospital si se rompen nuestros brazos. Y a algunos amigos que se rompen el brazo, podemos recomendar que vaya al hospital para recibir la curación. Sin embargo, nuestra teoría en el Señor es totalmente diferente de la teoría del mundo. En el caso de que se rompa el hueso, hay que poner yeso para unirse y ir al hospital si se corta el tendón. Pero, ¿cuál es nuestra teoría? Si tiene fe, recibe la oración. Resulta que se une el hueso. Teóricamente, hay que ir al hospital para poner yeso. Pero según nuestra fe, luego de recibir la oración una vez, se cura totalmente. Unirse en tendón en la clase, revivir las células muertas o nervios, crecerse el hueso o la pierna, que no son posibles con la ciencia ni con medicina. Esta es la teoría de Mammin. Y podrán recuperar la vista perdida a través, a base de teoría del mundo. Es imposible recuperar la vista perdida por la medicina. Pero la teoría de Mammin son totalmente diferentes. Es decir, podemos recuperar la vista perdida a través del poder de Dios y por el pastor principal. Esto es nuestra teoría. Yo quisiera compartir un testimonio con ustedes en cuanto a esto. Esto es el testimonio del diácono Kim Yong-sung, que tiene 71 años. Desde el junio del año 2015, se hinchó la cara de repente. Resulta que no pudo oír casi nada. Como la parte interior de la nariz también se hinchaba bastante, no podía respirar bien por el dolor. Según el examen medical, me dijo que tuve el kit nasal y la oxígena. Además, empeoró la vista del ojo derecho. No pude ver claramente debido a la hipertensión y el diabetes. Aunque yo recibí la opresión para quitar este kit, pero la situación empeoró. Al final, me diagnosticó como minusválido en abril del año pasado. Y mi ojo derecho empeoró. Aún no podía ver la luz. Aunque yo visitaba varias veces al hospital, yo tengo que usar audífono. Y me dijo que es imposible recuperar la vista perdida. Quedé desesperado, pensando, ¿por qué me vino esta tragedia? Como no escuchaba bien, no podía comunicar con la gente. Así que empecé a iniciarla. Y empecé a evitar la gente. Y yo tuve la depresión. Y yo me di cuenta de que deberían depender de Dios con fe. Entonces, usando el audífono, yo empecé a escuchar la palabra de Dios y palabra del pastor principal. Mientras escuchaba las prédicas, tuve la fe de que podía recibir la sanidad divina en mis ojos y oídos que la medicina no había podido hacer. Si hubiera dependido de Dios desde el principio, habría podido sanarme pronto. Me arrepentí con lágrimas, por lo que trataba de resolver mis problemas por mi propia manera. Desde entonces, a mí me esprosaba que orar sin cesar en cada reunión de las oraciones, yo participaba en casi todo servicio oficial de la iglesia. Mientras tanto, en el principio de agosto, escuché que Dios permitiría la sanidad divina de las enfermedades oculares, en especial en el letino de verano. Yo pensé que será una oportunidad de la respuesta de mi oración. Al final, al primer día del letino de verano, yo recibí la oración del pastor principal por los enfermos. Y me siento fresco. Y luego de regresar a casa, manifiesta el milagro. Empezó a entrar la luz a mi ojo derecho. ¡Aleluya! Ambos oídos también llegó a sanar luego del letero de verano. Resultó que pude escuchar la conversación de la gente sin audífono. Con el paso del tiempo, la vista se volvió mejor, pude discernir la figura de objetos. Y mi oído, puedo escuchar la prédica del pastor sin audífono. Aún yo podía usar el teléfono. Además, se curó el diabetes y el nivel de azúcar se volvió normal. Todo lo que puedo ver y escuchar es por la gracia de Dios. Le doy todo el agradecimiento y la gloria a Dios, el Padre que me curó. Y también gracias al pastor principal que me ahorró con el amor y el esmero. Muchas gracias. El poder del pastor manifiesta no solo en Corea, sino en todo el mundo, que anhelan su poder a través del pañuelo del poder que el pastor principal oró. El segundo testimonio es el hermano Papu Komar Das de India, de la iglesia Delhi. Cuando tenía ocho años, la hoja puntiaguda de maíz me clavó a mi ojo derecho mientras caminé por el campo del maíz de mi abuela. Yo fui al hospital con mis padres y el médico me dijo que deberían recibir la opresión inmediatamente. Aunque sacó lo que se había metido en el ojo, no podía ver claramente. Pero empeoró la vista. Aunque me esforzaba mucho a recuperar la vista, fue inútil. Cuando era doce años, recibí el trasplante de córnea. Además de esto, yo recibí la opresión dos veces más, pero fueron inútiles. Y el médico me dijo que no había ninguna manera para recuperar la vista. Al final, perdí la vista totalmente. La gente se me brulaba al ver mis ojos, que se convirtieron anormal. Llevaba la vida con gran depresión y tantas lágrimas. Solía estar solo, evitando a la gente con mirada asesina. Mientras sentía cansado con llevar la vida en esa tierra, uno de mis primos me dio un disco compacto titulado Poder, diciendo que podía curar si recibo la oración de un siervo con poder. En ese disco, había muchos testimonios de los que había sanado de las enfermedades incurables y glorificaron a Dios luego de recibir la oración del reverendo pastor Jero Lee de la Iglesia Central Mammin en Corea del Sur. Con la esperanza de recuperar mi vista, yo empecé a congregar a la Iglesia del Mammin en Delhi, en India, desde el noviembre del año 2014. Al recibir la oración de pastor principal por los enfermos, mientras participaba en vivo en el servicio de la Iglesia Central Mammin por el cana GCN, disminuyó el dolor del ojo derecho y llegué a ver el ojo con color. No obstante, fue momentáneo. Me parece que Dios me guió a tener la fe, permitiéndome experimentar el poder de Dios creador a mí, quien no vivía según la palabra de Dios y no sabía la manera de recibir la respuesta de la petición. Luego, con la confianza de recibir la sanidad divina, yo empecé a vivir según la palabra de Dios. Me di cuenta de la manera de recibir la sanidad con fe a través de la prédica del pastor. Cada día yo recibí la oración de pastor principal por los enfermos y me esforzaba a vivir según la palabra de Dios con ayuda y oración por 40 días. Y en noviembre del año 2015, la pastora Hee Sun Lee visitó a nuestra iglesia para celebrar el tercer aniversario de la iglesia. Luego de prédica, pastora me ahorró con el pañuelo y el milagro manifiesto. Se despreció todo dolor de mi ojo derecho y mi cabeza y cesó las lágrimas. Yo empecé a ver la luz y los colores. Se recuperó la vista poco a poco. Ahora puedo ver no solo los objetos que mueven, sino las letras también. ¡Qué maravilloso! Además de esto, la púlpila convertida a blanco se volvió negro. Estoy muy feliz. Con la gracia de Padre Dios, yo sirvía mucho a la iglesia y evangelizaba mucho para salvar a las almas. Entonces, le doy todo el agradecimiento y la gloria a Dios el Creador. Así, la teoría en el Señor es diferente de la teoría del mundo. La vista perdida no se puede recuperar según la medicina de este mundo. Sin embargo, la teoría de Dios, la teoría del Señor, cuando vivimos según la palabra de Dios, podemos recibir la bendición y la sabiduría divina a una vista perdida también. Esto es nuestra teoría. Cada día experimentamos esto. Cuando difundimos esta verdad, la gente del mundo, para ellos es difícil creer. Podemos crear algo de lo que existe, pero también es posible hacer algo de lo que no existe también en el Señor, pero para la gente mundana, esto es la teoría incorrecta. Dios creó toda la naturaleza y criatura por las palabras desde lo que no existe nada. Es decir, creó todo desde lo que no existía. Si creen esta verdad, nosotros también podemos crear algo de lo que no existe. Además de esto, existen muchas teorías compuestas con el conocimiento y el pensamiento del mundo. La teoría puede ser diferente conforme a la manera de experimentar aún con mismo conocimiento. Por esta razón, existen varias teorías sobre un fenómeno. La teoría que fue reconocida correcta en el pasado puede ser incorrecta en estos días. Nosotros, quien vivimos en la época actual, no podemos negar que el globo es esférico. Sin embargo, antes del siglo XIV, la gente insistió que el globo fue flano o cuadrado. Luego de entrar al siglo XV, la gente empezó a suponer el globo esférico. Y en el siglo XVI, luego de que Cristóbal Colón cruzó el globo, demostró que el globo fue esférico. Así, la teoría puede ser diferente conforme al ambiente que crecen y aprenden. Si insisten con esta teoría, que es diferente cada persona, no se puede lograr la paz entre la gente. Al siguiente, vamos a tratar del pensamiento. El pensamiento es lo que avivar el conocimiento grabado en el banco de memoria a través de la acción de alma. Supongamos que vean a una persona que coman un paño de sal. Entonces, los que conozcan el sabor del sal por el conocimiento, piensan inmediatamente que cuán salado es al ver a esta persona. Creo que ustedes piensan así, ¿no? Yo iba a experimentar el sabor del sal en el púlpito, pero ahora no voy a hacerlo. Pero creo que los que ya saben el sabor del sal pueden sentir mal al mismo tiempo que yo les dije sobre esta persona. Entonces, ¿por qué piensan así? Porque por el conocimiento, ustedes ya saben el sabor del sal. Por la experiencia, ya saben que el demasiado salado, si comen un puñado del sal. Hay otro ejemplo. Supongamos que vean a un hombre y una mujer que conversan amorosamente en el banco de la calle. En ese momento, los que tengan mala impresión en el banco de memoria, se podrán ocurrir malos sentimientos, pensando, ¿qué están haciendo? ¿Qué relación tienen ellos? Resultó que podrán juzgar y condenar mal. Si ustedes tienen buena memoria de que hablaron amorosamente con sus amigos, familias o su pareja en el banco, se les ocurrirá un buen sentimiento al ver al hombre y la mujer que están en el banco. En cambio, si tienen mala impresión sobre la relación entre hombres y mujeres, se les ocurrirá mal sentimiento primero. Sin embargo, si saben la verdad, no deberían juzgar ni condenar mal. Si ustedes actúan bien y graban positivamente, podrán pensar bien al ver a los otros. En cambio, si graban negativamente con mal comportamiento, podrán pensar mal a los otros. Aunque ellos son de buena relación en realidad, podrán considerarlos mal. Como les juzgan y condenan mal por su sentimiento, podrán ser el pecado. Así, la teoría y el pensamiento fueron hechos a base de conocimiento que han acumulado desde su nacimiento. Como son diferentes la cantidad de conocimiento y de sentimiento conforme a la gente, la teoría y el pensamiento de cada persona son diferentes. Por lo tanto, la teoría de cada persona son diferentes. Debido a los pensamientos diferentes, se puede ocurrir el debate. Cuando yo era niño, la directora Bung Lim Lee, a ella le gustaban mucho los pescados de mar. Sin embargo, a nuestro pasión principal, a él le gustaba el pescado del río. Y siempre nuestra directora Bung Lim Lee insistió que coman el pescado del mar. Porque conforme al ambiente de crecimiento, la teoría puede ser diferente de cada persona. Por eso puede ocurrir debate entre la persona. Porque el gusto de cada persona son diferentes. Unos pueden, quieren comer manzana, mientras otros quieren comer fresa. Cuando era niña, a mí me gustaba comer. La comida, la comida adombrado, llamado tamuji, cual es levano dulce. Pero normalmente la gente no se come tamuji, esta comida con arroz. Pero nuestra familia le gustaba mucho comer esta tamuji. Así, debido a los pensamientos diferentes, se puede ocurrir el debate. Y estos se podrán desembocar en la disputa. Lo peor es convertirse a la pelea y podrán darse la esperta. A propósito, existe el aspecto propio que han compuesto a base del hecho de que la teoría y el pensamiento suyo son correctos. Esto es el autoconcepto. Yo puedo comer, yo quiero comer pescado de río, mientras otros quieren comer el pescado de mar. Pero si insisten en su gusto a otra persona, puede ocurrir disputa entre la persona. Si no respetan el gusto de cada persona. Pero si insisten, lo que quieren comer, pueden dañar a otra persona y pueden hacer un autoconcepto. Aunque yo les presento el ejemplo con las comidas, por favor, vamos a pensar sobre esto con otra situación también. Esto es el aspecto propio hecho con la teoría del mundo y con la teoría propia, que han grabado a ver así de lo que ustedes mismos son correctos. Por esta razón, cada uno tiene su propio aspecto. Esto es el autoconcepto. Ese autoconcepto es parecido a la ventana. Al final, conforme al tipo de autoconcepto, se podrán considerar diferentemente aunque vean la misma cosa. Aunque las 10 personas vean la misma cosa, al mismo tiempo cada persona puede sentir diferentemente. Si llevamos las capas del sol, entonces depende del color de las capas del sol y las cosas serán diferentes. Si llevamos las capas de rojo, entonces todas las cosas serán rojas. Y así, depende del autoconcepto que tenemos y las cosas del mundo serán diferentes ante nuestro concepto, nuestra vista. Por ejemplo, y mucha gente dice, me gusta este tipo de personas. Y eso quiere tener una intimidad con tal personas. Este también puede ser un autoconcepto. El criterio de amor también. A propósito, cada uno tiene su propio gusto para elegir su novio y novia. Depende del ambiente de crecimiento. Normalmente las personas no quieren amar a algunos que tienen demérito. Por ejemplo, y a veces nosotros no podemos entender a algunos hombres que tienen una mujer fea y a las mujeres también que tienen novio feo con nuestro propio gusto. Y así, cada uno tiene su propio gusto, eso, y toda la gente tiene su pareja. Y la persona tercera no puede entender el gusto de otros. Pero a propósito, cada uno tiene su propio gusto para elegir su pareja. Por ejemplo, algunos pequeños, algunos que tienen estatura tan pequeña y quieren casarse con altos. Y los altos quieren casarse con pequeños relativamente. Algunas mujeres no quieren casarse con un hombre que toma el alcohol porque su padre tomaba demasiado alcohol cuando era niño, cuando era niña. Pero lamentablemente, y aunque se casó con un hombre que no tomó alcohol, pero lamentablemente, y ya que su marido no tomó alcohol, eso no tenía buena sociabilidad. Naturalmente los hombres deben tener una sociabilidad para hacer negocio, pero su marido no era así. Y los pobres quieren casarse con ricos. Por supuesto, normalmente los hombres y las mujeres quieren casarse con ricos y ricas. Eso a veces, algunos se fingen como ricos. Ellos se casan por causa de este engaño, no podían mantener su matrimonio largamente. Es una historia de no creentes. A propósito, cada uno tiene su propio criterio para elegir su novio y novia. Estatura y personalidad y ambiente financiero, etcétera, etcétera. Pero no hay criterio absoluto. Solamente depende de cada autoconcepto, será diferente. Además, el criterio de belleza es también diferente, depende del país. Por ejemplo, en Corea del Sur. Antes, en Corea del Sur, las mujeres guapas no tenían párpado doble. La forma del rostro era redondo y mejilla abundante y labio rojo o cintura fina y nalga abundante. Es decir, debía ser una mujer rotunda. Porque en el momento en Corea del Sur tenía industria agricultura, por lo que lo más importante es la producción. Eso las mujeres debían dar a luz a muchos hijos. Eso y la sanidad de mujeres era muy importante. También el Corea del Sur era un país de cultura de confucionismo, por lo que la primera condición de las guapas era la pirotosa. Tradicionalmente era así. Pero en el caso del occidente era diferente. En el occidente, las mujeres debían tener la cara fina y también el pómulo claro. También deben tener una nariz alta. Y así, si defiende de cada país, tiene otro criterio de belleza. Preparando este sermón, yo buscaba un criterio extraordinario de belleza. Porque a través de algunos documentados nosotros pudimos ver estos. Quiero presentar algunos casos. Por causa de este criterio de belleza, algunas mujeres sufrieron mucho. En algunos países tienen un criterio tan extraordinario, tan raro. Por ejemplo, en el sureste asiático, en África, algunas mujeres tenían un cuello de jirafa. Este cuello simboliza la riqueza de las mujeres, la clase de mujeres. Las mujeres cuando tenían cinco años, empezaron, empiezan a poner anillos de latón en sus cuellos. Si ponen drásticamente y demasiados anillos, entonces podría morir o podría tener parálisis en su cuello. A propósito, y largo cuello simboliza la riqueza y belleza. Por lo que las mujeres también quieren tener este anillo de latón voluntariamente. Duraba también mantiene esta tradición. En China había una cultura de vendado de pieza. Este vendado de pieza fue aplicado solamente a las mujeres. Es decir, el criterio de belleza era pequeño pieza. Eso cuando las mujeres tenían tres o cinco años, empezó a este costumbre, de esta manera. Excepto y con tela y ataba fuertemente y todas las pies para prohibir crecimiento de pies. Entonces, por causa de esta manera, los huesos se han quebrantado y distorsionado la forma de pie. Para hacer esto por tres o cuatro años, mantendrían esta manera. Entonces, en esta manera, en este proceso, las mujeres sufrirían mucho. Eso, este vendado de pies, es un símbolo de la belleza de las mujeres. También es la personalidad de las mujeres. Porque esta manera causa un gran sufrimiento. Por lo que este vendado de pies es un símbolo de paciencia de las mujeres. Y así cada país tiene su propio criterio de belleza. Ahora China no tiene esta costumbre más. Pero lo que quiero decir es que tiene criterio propio de belleza. Eso sí es así, las mujeres surcoreanas hacen demasiadamente la cirugía plástica para ser más guapas. Nosotros, como los hombres modernos, no podemos entender estas bellezas tan raras. Pero ahora también surcoreanas hacen demasiado y la cirugía plástica. Pero hermanos, si entramos en el espíritu, espíritu completo, entonces podemos rejuvenecernos. Creo que el pastor principal y el director de Bumini tiene muchos años, pero todavía parece joven, comparando con sus años, edades. Ahora el director de Bumini tiene más de 70 años, pero ya que vive conforme a la palabra de su padre, por lo que está rejuveneciendo más y más. Eso no necesita una cirugía plástica. Eso no confía en la cirugía plástica, sino entra en el espíritu, espíritu completo. Es la clave para mantener su juventud. Hay una mujer tan famosa en China, con la guapa histórica de China, Yang Gi Fei. Pero ella no tenía párpado doble. También su peso era casi 80 kilogramos. Es decir, el criterio de belleza de aquel momento era muy diferente. Eso depende de otro concepto de las personas y de época y el criterio es variable. En nuestro país también, hace 40 años o 50 años, las mujeres, las bonitas y las guapas eran gordas. Pero ahora ha cambiado mucho. Normalmente para calificar a las mujeres guapas, nosotros veamos la verdad, bondad, belleza. Es un criterio oficial, pero de veras, nosotros calificamos el tamaño del cuerpo, tamaño de heno, tamaño de cintura, tamaño de nalga. Eso y el criterio actual de la belleza es el cuerpo delgado y la cara guapa. Y los hombres también. El criterio de guapo ha cambiado mucho. Ahora los hombres guapos deben tener el cuerpo de triángulo invertido. Pero a veces algunos quieren casarse con un hombre amable, como un marido. Antes los hombres no deben entrar en la cocina, pero ahora no. Ahora el mundo está lleno de pecado por lo que, perdón, el mundo está muy abundante por lo que las personas no quieren experimentar el dolor y no quieren hacer el trabajo duro. Y solamente quiere gozarse de la vida y está buscando los alimentos más deliciosos y quieren viajar más. Y así el criterio ha cambiado mucho. Defiende de época, defiende de ambiente, depende del país y tiene este tipo de criterio variable. Normalmente las personas quieren tener una amistad con un hombre de su gusto o con su mujer de su gusto, pero si no, no quiere tener una amistad. Y así cuando tiene alto concepto fuerte, no puede tener muchos amigos. Es decir, no puede tener gran corazón. Hasta ahora yo expliqué sobre la teoría y conocimiento y otro concepto. Entonces, ¿por qué esas cosas? Y obstaculiza a entrar en el espíritu. Judas Iscariote seguía a Jesús por tres años, pero no sabía profundamente sobre Jesús. Jesús, porque no podía entender a Jesús con su autoconcepto. Él pensaba que Jesús sería el rey de Israel. Él pensaba que podría tener gran potestad gracias a Jesús, pero Jesús murió en la cruz. Perdón, Jesús dijo que él moriría en la cruz. Eso traicionó a Jesús. Somos sacerdotes y escribas pareciosas. Él sabía muy bien la palabra de Dios, pero ellos, ¿por qué quería matar a Jesús? Porque no estaba bien Jesús, según su pensamiento y conocimiento, experiencia y alto concepto. En nuestra iglesia también, nosotros podemos experimentar el poder de Dios Padre y experimentamos la obra de los ángeles. Y como les dije en ese sermón, y tan solo poner el pañuelo del pastor principal y los enfermos recibir la salida divina. Y fue la obra inimaginable. Antes, yo también hacía la reunión con el compañero poderoso, sobre el cual el pastor principal había orado. Mi parroquía, una hermana, compartió un testimonio con su marido que no asiste a la iglesia, pero su marido no podía creer. Eso yo dije, yo tampoco puedo creer. Lo que quiero decir es que yo no podía hacer nada por mí mismo. Solamente, yo era un instrumento. Pero gracias al pañuelo del pastor principal, yo podía realizar el poder de Dios Padre. Y en ese momento yo también me sorprendí. Y así, con nuestro pensamiento, con nuestra teoría, no podemos hacer nada, pero con el poder del pastor principal está realizándose. Y así, y la obra que no podemos entender con el pensamiento del ser humano, está realizándose en nuestra iglesia central, mamín. Entonces, las personas deben tratar de entender por qué se realiza esta obra de Dios en nuestra iglesia. A pesar de esto, cuando se realiza este poder de Dios Padre, aunque nosotros evangelizamos el evangelio del Señor, pero muchas iglesias están opuestas a nuestra iglesia, condenando, juzgando a nuestra iglesia. Si ellos tuvieran el corazón bueno, entonces no podría ser así. Si no, ellos tratarían de entender y aprender de nuestra iglesia. Porque a través de nuestra iglesia, nosotros salvamos a muchas almas y queremos guiar a muchas almas al reino de los cielos. Así, si ellos pudieran cambiar de corazón, de idea, entonces ellos también podrían aprender muchas cosas. Pero lamentablemente, con su autoconcepto, están condenando y haciendo blasfemia contra el Espíritu Santo y están cometiendo gran pecado ante Dios. Hermanos, la teoría, pensamiento, autoconcepto, están decididos por causa del conocimiento que tienen. Y nosotros también, antes de tener el conocimiento de la Biblia, nosotros también teníamos conocimiento falso. En el mundo, antes de conocer a Dios, nosotros también aprendíamos muchos conocimientos de la carne. La mayoría de los conocimientos del mundo eran falso. Es decir, solamente la palabra de Dios es verdadero. Y así, las falsedades y conocimientos de la falsedad están heredados continuamente entre los no creyentes. Es decir, los no creyentes aprenden y enseñan esos conocimientos de la carne a sus descendientes. Y los pensamientos de la carne, por causa de ese conocimiento falso, y causarán desobediencia a Dios Padre. Es decir, cuando tenemos este conocimiento del mundo y falso, no podremos entrar en el Espíritu. Porque con este pensamiento de la carne, no podremos obedecer a la palabra de Dios. Hay dos tipos de pensamiento. Primero, pensamiento de la carne. Y segundo, pensamiento del Espíritu. Depende de usar, depende del conocimiento que usa, y será decidido estos pensamientos. Es decir, si usa conocimiento del mundo y de la carne, será pensamiento de la carne. Pero si usa conocimiento de Dios, entonces será pensamiento espiritual. La falsedad significa toda la injusticia y infracción, pecado, maldad, oscuridad y todas las falsedades. Eso cuando usamos esa falsedad, y será pensamiento de la carne, aunque tiene mucho conocimiento del mundo, pero si está opuesto a la palabra de Dios, entonces no tiene sentido. Y así, cuando tenemos la verdad en nuestro corazón y cultivamos el Espíritu en nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo inspira nuestro corazón. Naturalmente tendremos pensamiento del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Eso desde nuestro corazón inspirará nuestro pensamiento. Es decir, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Eso nos dará el pensamiento del Espíritu. Pero algunos tienen pensamiento de la carne. Depende del conocimiento que tenemos y decidirá nuestro pensamiento. En el caso del pensamiento de la carne, es la causa de instigación de Satanás. Es decir, no proviene del corazón, sino de la cabeza. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad, supongo que tengamos una enfermedad, entonces normalmente los hombres de la carne dicen, por causa del cansancio, pero los hombres del Espíritu dicen, por eso no quieren reprender, sino, pero dirán que deben buscar primero el error y pecado ante Dios. Es decir, ¿qué tipo de pensamiento tienen primero cuando tienen problemas de la vida? Algunos siempre buscan la causa en su ambiente, pero algunos quieren buscar espiritualmente la razón. Cuando tenemos pensamiento de la carne, entonces Satanás se instigará en nuestro pensamiento. De verdad, debemos oír la voz del Espíritu Santo que proviene de nuestro corazón, pero cuando tenemos el conocimiento de la falsedad, entonces no podemos oír la voz del Espíritu Santo, sino la voz de Satanás. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son en el estado contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Como esta palabra, no podrán obrecer a la palabra de Dios. Por ejemplo, el mundo siempre enseña que tengarse de enemigo es la justicia, pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios dice que si alguno quiere en mi mejilla derecha, entonces debemos volver a otra también, la otra también. Normalmente, cuando sus hijos se han golpeado, los padres enseñan que se vengan. Si tiene ese tipo de pensamiento de la carne, entonces no podrá obrecer la palabra de la Biblia. Normalmente, las personas quieren vengarse más fuertemente, pero ¿por qué quiere dejar la otra mejilla? ¿Será tonto? Creo que los creyentes no podrán aceptar esta enseñanza de la Biblia. Es decir, antes de quebrantar su conocimiento del mundo, no podrá obrecer la palabra de Dios. Es decir, antes de sacar el conocimiento del mundo, no podrá quebrantar los pensamientos de la carne. Por ejemplo, si consultamos la novela de artes marciales de China, normalmente, y las personas querían vengarse al padre de su enemigo. Es decir, vengarse es la bondad. Antes era así. Al contrario, si no se vengen, entonces sería cobarde. Pero como les dije hace un rato, la palabra de Dios enseña que debamos amar a nuestros enemigos también. El mundo vengarse era atrás, pero no tiene sentido en la palabra de Dios. Y así, cuando tenemos ese tipo de conocimiento de la carne y del mundo, entonces no podemos obrecer a la palabra de Dios. No podemos amar a nuestros enemigos con este tipo de conocimiento del mundo. Naturalmente, trataríamos de vengarse del enemigo. Eso, ¿cómo se puede perdonar a los enemigos? Naturalmente, no podrá amar a su enemigo. Antes, yo vi una película en aquella película su hijo fue matado y murió. Eso, un pastor visitó la casa de esta madre y se enseñaba la palabra de Dios. Esta madre dijo y se quejó contra Dios porque no quería perdonar a su homicida de su hijo. antes de quebrantar nuestro pensamiento no podemos aceptar la palabra de Dios. Ya que no podemos obrecerle la palabra del Padre, nosotros debemos quebrantar nuestro pensamiento carnal y debemos anular nuestro conocimiento y experiencia. Como confesión de Apóstol Pablo debemos morir cada día. Si no, no podremos oír la voz del Espíritu Santo proviene de nuestro corazón. Debemos vestirnos de Cristo y debemos poner la verdad en nuestro corazón y debemos vivir con verdad cada día. Cuando crecemos con la palabra de Dios podemos ofrecer a la palabra de Dios. Por ejemplo, andar sobre agua era imposible científicamente. Con teoría científica era imposible, es imposible. Cuando tenemos ese tipo de ciencia y cuando Dios manda que ande sobre el agua entonces ¿quién puede obedecer? Antes de sacar por completo el pensamiento carnal no podemos andar sobre agua. Pedro vio que Jesús andaba sobre agua y eso tenía una fe momentánea. Eso Pedro dijo Señor déjame andar sobre agua y Jesús dijo mandó y Pedro pudo andar por un momento por un momento no tenía pensamiento carnal pero andando sobre agua veía vientos y olas y eso empezó a tener pensamiento carnal y se hundió. Y así ya que tenía pensamiento carnal no podía confiar en Jesús más. Eso debemos sacar nuestra propia teoría pensamiento y experiencia sino no podremos gozarnos del mundo espiritual. Alcoiris también científicamente alcoiris aparecen después de llover es decir arcoiris hay varios tipos de arcoiris para aparecer arcoiris necesita las gotas de agua por lo que normalmente aparece después de llover es una ciencia cuando tenemos este tipo de ciencia entonces nosotros siempre esperamos buscamos arcoiris después de terminar la lluvia pero en nuestra iglesia no es así no importa la lluvia en nuestra iglesia para ver arcoiris no creyentes no podrán imaginar esas cosas ustedes tienen experiencia espiritual por lo que aunque no llueve y por el día por la noche y nosotros buscamos arcoiris y podemos ver arcoiris además podemos ver varios tipos de arcoiris arcoiris circular arcoiris línea etcétera etcétera no importa nubes no importa lluvias algunos arcoiris dobles y tres dobles etcétera etcétera así en nuestra iglesia teoria no importa no tiene sentido es decir cuando Dios Padre está con nosotros nosotros podemos ver ahora y veamos por un momento y los arcoiris así no importa teoría en nuestra iglesia nosotros podemos ver muchos tipos de arcoiris ya que Dios Padre está con nosotros eso nos ha mostrado este gran milagro así y y la teoría de la carne no tiene sentido en Dios cuando Dios Padre está con nosotros todo será posible y algo puede ser creado de la nada no 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 después de llover sino también y cualquier momento cuando Dios Padre quiera nosotros podemos ver este arcoiris pero los que tiene conocimiento científico no podrá entender esta obra de Dios no podrá creer las personas no podrán creer ni obedecer a la palabra de Dios si tenemos pensamiento del Espíritu no podrán oír la voz de Satanás sino y oiremos la voz del Espíritu Santo y eso obedecemos a este pensamiento de Espíritu pero cuando tenemos Espíritu pero cuando tenemos el pensamiento de la carne no podemos oír la voz del Espíritu Santo sino la voz de Satanás eso pensamiento es una puerta el corazón será habitación hermanos la casa para entrar a la habitación primeramente debemos pasar la puerta principal en nuestro cuerpo y nuestro corazón es la habitación eso para entrar hasta el corazón debemos pasar por el alma que es la puerta principal es decir alma es un tipo de pensamiento eso y a medida que tenga más teoría conocimiento y experiencia carne podrá tener más pensamiento de la carne eso debemos sacar y quebrantar esas cosas para oír la voz del Espíritu Santo que está en nuestro corazón depende de quebrantar nosotros podemos oír más debemos recibir más amor de Dios Padre y Espíritu Santo pueden guiar a nosotros y nosotros podemos obedecer a la voz del Espíritu Santo a medida que obedecemos la voz del Espíritu Santo nosotros podemos unirnos a Dios Padre y así y quebrantando nuestro pensamiento de la carne espero que ustedes puedan ser hijos verdaderos de Dios Padre mucha gente tiene ese tipo de pensamiento de carne y otro concepto por lo que no puede tener fe espiritual no puede confiar en Dios Padre tampoco puede confiar en el poder del pastor principal tampoco puede tener una confianza en el pastor principal eso no puede crecer más profundamente en el Espíritu eso es porque puedan quebrantar ese tipo de pensamiento de la carne quiero seguir la conclusión hoy primeramente yo explicaba sobre significado de ciencia y conocimiento teoría y pensamiento también yo explicaba sobre autoconcepto cuando tenemos esta teoría y pensamiento de la carne autoconcepto entonces no podemos crecer espiritualmente eso debemos quebrantar nuestro pensamiento de la carne hoy yo explicaba sobre el concepto de cada uno en el sermón siguiente yo explicaré con varios ejemplos para entender más profundamente yo espero que todos ustedes puedan hallar el concepto propio y para sacar para sacarlo y entre espíritu y espíritu completo meditando la palabra de hoy oramos juntos quebrantar De que halla o 주시옵소서. Gracias a vosotros, Jesús, Cristo, el 이름으로 기도하옵나이다. Amén.